¿Mommy Long Legs mató a Cat B? Esta es mi teoría. Uno de los grandes misterios hasta el momento de Poppy Playtime es Cat B. ¿Y qué pasó con ella? Pues a pesar de toda la nueva información que tenemos del próximo capítulo 2, no se nos ha dado más pistas de Cat B. Aunque han hecho camisetas donde ella aparece, no hicieron ningún NFT con la fecha de cuando se lanzó y mucho menos salió en el nuevo tráiler. Hay un silencio total por el momento de parte de Mob Games, lo que me inclina a pensar que la verdad sobre Cat B, sea buena o mala, la tienen muy bien guardada para sorprender al jugador. Por lo tanto, hablaremos de lo que tenemos hasta el momento. Cuando las cámaras de Poppy Playtime se activaron en la página web externa, todos estábamos expectantes a lo que pasaría. El primer suceso fue la aparición de Cat B desmembrada o partida a la mitad. Pero creo que nunca hemos analizado correctamente esta foto, por lo que se me ha ocurrido comparar a la Cat B juguete que conocemos con la Cat B desmembrada de la foto y saber cuáles son las diferencias y similitudes. Lo primero que notamos es que el juguete de Cat B está en cuatro patas parada. Sin embargo, la Cat B de las cámaras está en posición boca abajo con sus patitas extendidas, por lo que podríamos decir que las patas del juguete de Cat B podrían girarse pero no extenderse, ya que está hecho de plástico, al igual que tampoco podríamos ponerlo boca abajo ni extender sus patas. La cola de Cat B de las cámaras es más larga que la de Cat B juguete, pero sobre todo se nota que es más natural de lo que debería, o sea, se puede observar flácida o estirada, mientras que la cola de la Cat B juguete es rígida, firme y parece que no se puede doblar. El diseño de las dos es igual pero no coincide con la Cat B juguete, esto me hace pensar si la Cat B que vemos en las cámaras es la Cat B verdadera, o una de las verdaderas. Ya que como sabemos no solamente existe un Huggy Buggy vivo, por esa razón también podrían haber más de una Cat B y así sucesivamente con el resto de juguete. Si esta es una Cat B real, ¿quién la asesinó? Luego que la Cat B fuese arrastrada, apareció en la cámara 8 una mano extendida parecida al Grack Pack, mano que ahora podemos confirmar que pertenece a Momilon Lex. Lo que no sabemos es qué hace ahí, pues pareciera que no pudiera usarla. ¿Será este escenario el inicio del capítulo 2 o algo que pasará en el futuro? Sin embargo, creo que la mayoría ha tenido la duda de si ha sido Momilon Lex quien ha matado a Cat B. Y aquí les va mi teoría. Creo que no ha sido Momilon Lex quien mató a Cat B. Es verdad que todo podría apuntar a qué es Momi, sin embargo hay un detalle que está pasando por alto. Y es la marca del experimento 1006. Desde el inicio del juego, hemos visto varios juguetes manchados de sangre, desmembrados, pero parece que estos no son juguetes reales. Simplemente alguien los manchó de sangre. En el cuarto de la electricidad encontramos un rasguño extraño y al lado otro rastro de sangre con un boogie bot desmembrado. Ahora sabemos que este rasguño pudo ser hecho por el experimento 1006 y quien dejó el rastro de sangre y al boogie bot desmembrado al lado fue el mismo experimento 1006. Pues en el video de la cinta número 6, mientras habla el científico, el prototipo 1006 es representado por una garra o una mano esquelética que concuerda con el rasguño. Las pringas o rastros de sangre se han venido relacionando con el experimento 1006 en señal de la matanza o el peligro. Pues también vemos el número 1006 oculto en el teaser del tráiler del capítulo 2 en la esquina superior izquierda, lo que me lleva a pensar que el rastro de sangre que dejó Katvi al ser arrastrada es otra marca o acto de presencia del experimento 1006, que quizás tiene el poder de hacer lo que quiera con muchos de los experimentos inferiores a él como Katvi. Esto es muy curioso pues si apegamos estas pistas a la realidad, encontramos que los asesinos en serie en la vida real tienen una característica en común, algo que se llama firma o sello personal. Esta firma es toda aquella conducta y acto que adornan, por así decirlo, el asesinato, que no son necesarias para matar y que nos hablan de la motivación final del por qué se ha cometido dicho crimen. En este caso, creo que esta firma o sello personal del experimento 1006 podría ser el rastro de sangre y los juguetes desmembrados, ya que es lo más extraño que hemos visto desde el capítulo 1 y que se siguió repitiendo en las cámaras de Playtime Co. con Katvi, pero siendo esta una Katvi real desmembrada y arrastrada, dejando un rastro de sangre. Lo que también me lleva a pensar si la razón por la que el brazo de Mommy se ve extendido en todo el suelo de la parte de la maquinaria como si no pudiera usarlo es igualmente a causa del experimento 1006, que pudo ser el mismo 1006 quien desmembró a Mommy. Es muy intrigante que el mismo experimento 1006 actúe violentamente con los demás juguetes como si él fuese o se sintiese diferente a ellos, hasta el punto de rechazarlos u odiarlos. En conclusión, creo que ha sido el experimento 1006 quien ha matado a Katvi y que también pudo desmembrar a Mommy. También si se han tomado recursos y elementos de esta forma, como de un asesino en serie y su marca personal convertido en monstruo, podría coincidir nuevamente con los elementos detectivescos que teorizo si existen en Poppy Playtime, al menos más de alguno, tomando fuerza de que estamos realmente involucrados en un caso investigativo donde corremos por nuestra propia cuenta. Si tienes alguna otra teoría, déjala en los comentarios que con gusto la leeré. Si te ha gustado el videíto, no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte para más contenido de Poppy Playtime. Les recuerdo que el servidor de Discord, la capital Guinichi, está activo y puedes formar parte. Hazte miembro de Discord y comparte con la comunidad. Dejaré el link de Discord en la descripción. Si deseas apoyar un poco más al canal y a mi creación de vídeos día con día, te invito a hacerte miembro del canal para que goces de estas divinas stickers e insignias originales de Poppy Playtime, que podrás usar tanto en los comentarios de los vídeos como en el chat de directo y el chat de estreno. Sin más, no olviden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos y como siempre les digo, sigan viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!